Música De todos los amores que he tenido A nadie quise tanto como a ti En cambio tú a mi nunca me has querido Y pienso que hasta te burlas de mi No importa, reconozco mi derrota Por ti está muriendo mi corazón Bebí todo el veneno de tu boca Y hoy sufro amargamente tu traición Música Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contigo Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contigo Mujer, sé que reconozco mi derrota Pero aquí vas a pagar Mi corazón ya se alborota Y aquí te verán llorar tu vez Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contigo Música 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 Pero yo sé que tú pagarás traicionera Lo mismo que tú me haces contigo Lo mismo que tú me haces contigo Lo mismo que tú me haces contigo Música 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 Y el ay Música Míreme señores Yo le digo que todo el mundo Sabes que las damas las queremos un montón Por eso señores yo le digo a toda la gente Escuchen sabroso dealay su canción Traicionera Yo te lo digo Traicionera La vas a pagar Traicionera Ahora vas a llorar, te digo mamá rica en la vida Aquí todito se paga, no importa cosa rica Lo que es tu día, para venirte con la barra Yo te lo repito, aquí otra vez Este día tan bonito, ya verás mala mujer Lo que tu a mi un día me hiciste, así lo vas a pagar Te digo mujer por mala, un día vas a llorar Con lo que hiciste, conmigo vas a gozar Cuando me veo en la tarima, cantando esta canción Que el corazón destrozaste, a mi un día sabroso Pero te digo que el negro, mamita, que ahora todito lo gozo Escucha que te digo, te lo vuelvo a repetir Todito lo que tu me hiciste, mamita rica no vas a pegar Y yo me voy a reír, como nunca he reído No creas negra bonita, vas a pagar tu conmigo Dispunido por lamar No creas negra bonita, vas a pagar tu conmigo Con fisi, cualquier� blade no puedas Lo permite yo punya, a mi un día se puede Agureon la bomba, perdoname entonces Y yo fui a la tarima, te digo que la alta Oye, traicionera, traicionera, a ti te lo digo No quiero que pase lo que pasó conmigo Como tú me castigaste, como me destrozaste Te digo a ti mujer, que aquí se va a acabar Pero yo sé que tú vayarás, traicionera Lo mismo que tú me haces contigo era ¿Qué te diste?